Por otro lado, nuestro compañero Walter Pérez dialoga en este momento con el analista Raúl Pineda en torno al caso del exmandatario. ¿Qué pasará? ¿Cuál será el proceso que se estará desarrollando en los próximos días? Walter, la información con usted. Buenas tardes. Gracias, compañeros. El abogado y analista Raúl Pineda me acompaña en estos momentos en torno al escenario del exmandatario Juan Orlando Hernández. El abogado se encuentra en el comando de fuerzas especiales, pero han redoblado la seguridad a cinco anillos de seguridad de agentes. ¿Están resguardando el lugar donde se encuentra el exmandatario? Yo creo que a esto no hay que ponerle tanta teatralidad. Se trata de una extradición importante, pero deben hacerse las cosas bien. Siento que tanto en la policía como en el Poder Judicial se están cometiendo errores que pueden ser evitados. En la policía, la presentación del expresidente Hernández en una conferencia de prensa violenta el artículo 2 del Código Procesal Penal, aunque quien dio la orden de que expusieran a los extraditables fue precisamente el señor Hernández. En la Corte, el juez Sado está pidiendo informes a la Fiscalía acerca de si el señor Hernández tiene denuncias o no, y esto no es correcto. Los funcionarios no tienen más facultades que las que le da la ley, y la ley no permite este impulso jurisdiccional activo, que es pedir informes. El juez debe resolver con la documentación que le presenten. La Fiscalía no celebra juicios y no hay por qué preguntar nada ahí. Y por otra parte es a la defensa de Hernández a quien le corresponde aportar los elementos probatorios que favorezcan la posición del contrario a la extradición. ¿Será extraditado el exmandatario? Porque muchos sectores han indicado que tienen duda de esto. Pues hay que ser despiadadamente ingenuo para creer que no va a ser extraditado. Sí va a ser extraditado, como han sido extraditados 32 hondureños más que están en las cárceles de Estados Unidos. Muchas gracias al análisis de los expertos en la materia, el abogado Raúl Pineda en torno a lo que acontece en el ámbito del exmandatario Juan Orlando Hernández, quien permanece en las fuerzas especiales fuertemente custodiado. Es lo que les podemos informar, compañeros, junto a Denny Velázquez, con ustedes.